Hola hijos de dios, hoy jugaremos con las cartas más hermosas de Clash Royale, antes de empezar, aclaro que estas elecciones son de gusto personal, tu opinión no me importa. Esta es la aparición de la carta más hermosa de Clash Royale, aplausos a Swamp por favor. Pensé que lo había visto todo, pero con este ataque tan nefasto me equivoco. Tiro la princesa para distraer, y como es humilde, me regala la torre, que buena persona, más personas así en el mundo. Muchas gracias. Ignoro ese barril y dejó que me tumbe la torre, pero es para una buena causa, reina arquera casate conmigo. Me dice bien jugado y le digo igualmente.